A quien es medalla de plata de esta nueva edición de la Olimpíada Argentina de Biología, fuerte el aplauso para el Instituto del Espíritu Santo, Río Ceballos. ¡Felicidades! Realmente es un orgullo para mí acompañar a las chicas, porque yo veo junto con mis otras colegas docentes, el empeño, el esfuerzo y las ganas y dedicación que ponen las chicas, porque realmente para ellas es un gusto, de verdad lo hacen con placer. Y para nosotras, las docentes, es un placer acompañarlas en este proceso, así que por supuesto que hoy ha sido una felicidad inmensa que hayan logrado esta medalla de plata. ¿Cómo fueron los preparativos para participar de este certamen nacional? Bueno, nosotros durante todo el año, una vez por semana, nos reunimos en horario extraescolar con otra docente y con todos los chicos tanto de nivel 1 como de nivel 2, para hacer clases tanto teóricas como prácticas e ir preparándolos de acuerdo al temario de olimpiadas. Y bueno, aparte por supuesto que ellas tienen siempre las ganas de estudiar y el esfuerzo, pero sí nos preparamos durante todo el año. Fue una emoción porque no me lo esperaba y no sé, como que me preparé mucho para esto. ¿Invitarías a otros estudiantes a que participen en esta olimpiada? Sí, porque es una experiencia muy linda, la disfrutabas y aparte te llevas como los recuerdos que viviste y es muy lindo. Es un orgullo, a la vez es algo como que no lo puedo creer, algo nuevo así, o sea, sentíamos que en algunas cosas nos había ido bien pero no nos teníamos tanta confianza la verdad y bueno, es una felicidad muy grande la verdad. ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Se han preparado mucho, han estudiado para participar en este certamen? Sí, hemos estudiado, nos juntábamos así, practicábamos también algunos exámenes y bueno, de a poco, no sé. Y fuimos sumando conocimientos y también con el apoyo de nuestros compañeros de nivel 2, ellos nos ayudaron también bastante. ¿Qué te pareció haber conocido estudiantes de todo el país en este certamen? Es una experiencia hermosa, el año pasado también pudimos tener el placer de venir y no nos había ido tan bien como ahora pero también lo pasamos muy lindo. Incluso nosotros somos de esta misma provincia y ya disfrutamos un montón el viaje, el hotel y todo eso, entonces más el viaje y el esfuerzo así de otras provincias es increíble y tantas personas de todo el país, es genial.